Este viernes el INE entregó los datos del desempleo del trimestre marzo-mayo de 2018, el cual llegó a un 7%. Si lo comparamos al trimestre móvil anterior, este dato es 0,3 puntos superior. Pero con respecto al mismo periodo del año pasado, no tuvo variación. ¿Está buscando usted trabajo o quiere mejorar sus ingresos? Bueno, un estudio reciente dio datos de dónde están faltando trabajadores. Entonces, panaderías y turismo son algunos de los rubros. ¿Alguna vez te ha faltado un trabajo? Nunca, nunca nunca. No son muchos los que pueden afirmar eso. Tampoco que su padre, sus dos hermanos y un sobrino se dedican a lo mismo. Menos que literalmente con las manos en la masa hoy tiene a dos hijos en la universidad y su casa. José es maestro panadero y no hay muchos como él. Esto está espectacular. Ve la diferencia, está más allá, está lista. No hay nadie que lo reemplace. Si yo no vengo, se reemplaza con la gente que hay. O sea, es muy difícil encontrar un reemplazante de uno. En general no podemos salir a buscar al mercado porque no hay, no hay. Es difícil cuando están enfermos y eso, reemplazarlos, porque ellos saben específicamente bien cómo es el trabajo. Falta de expertos en una industria que tiene a lo largo de Chile 12.000 panaderías. Los números más actualizados arrojan 140.000 trabajadores que cada vez cuesta más encontrar. En el rubro indican que en parte porque hay poco interés de las nuevas generaciones y por falta de capacitación. Dicen que la gran escuela son estos mismos espacios. Hoy los maestros panaderos son escasos y como son pocos, se les paga más. Tú pones un aviso, necesito panaderos y es muy difícil que te llegue algo. El piso está un poco más bajo que dos sueldos mínimos, o sea, cerca de los 500.000 pesos el piso. Y de ahí puede llegar a ganar un buen maestro, hornero, maestro de masa, sobre un millón de pesos. Déficit de personal capacitado que confirmó un estudio elaborado por la Universidad Católica, la SOFOFA y CENSE, que preguntando a gerentes de recursos humanos, detectó varios oficios en los que es difícil llenar los cupos por falta de personal capacitado. Y en el caso de la industria alimentaria detectaron que estaban faltando ocupaciones, en el caso de los maestros panaderos. Entonces hay una buena oportunidad porque son oficios que están bien remunerados. Analizaron tres sectores productivos, comercio, manufactura de alimentos y turismo. Justamente en este último detectaron falta de personas bilingües, con habilidades blandas y conocimientos de tecnología. Según este estudio, a un guía turístico especializado se le ofrecen 600.000 pesos de sueldo. Tiene mejores remuneraciones y tiene mayores posibilidades, por supuesto, de encontrar trabajo. Hoy día tú necesitas en los distintos tipos de alojamiento, recepcionistas, por ejemplo, que sean bilingües para poder recibir a estos turistas que vienen de afuera. Falta de personal que se evidencia más aún en el área de tecnologías de la información. El auge del e-commerce en Chile también está demandando otro tipo de trabajadores. La informática está copando ciertos espacios y, por lo tanto, toda la labor logística de distribución, de bodegaje, de trabajo informático está siendo tremendamente demandada. Otras de las ocupaciones en las que está costando encontrar trabajadores son, por ejemplo, técnico electrónico, operarios de parques, conductores u operadores de calderas, que tal como los más expertos maestros panaderos, están esperando que más personas lleguen a aprender la técnica exacta.